Millones de espectadores esperan la 96ª edición de los Premios Oscar, la cual se celebrará el próximo domingo 10 de marzo en Los Ángeles. La ceremonia de la Academia podría superar una audiencia de 18 millones de espectadores, con un público a la espera de conocer quiénes serán los ganadores en las 23 categorías. Oppenheimer ha destacado con 13 nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección, seguido de cerca por Pobres Criaturas, con 11, y Los Asesinos de la Luna, con 10. También compiten como Mejor Película del Año. Entre las sorpresas de esta edición están los dos largometrajes internacionales, Anatomía de una Caída y Zona de Interés, que se unen a la categoría de Mejor Película. Mientras que por primera vez en 96 años de historia, tres largometrajes dirigidos por mujeres están entre las nominadas, Barbie, Vidas Pasadas y Anatomía de una Caída. La temporada de premios ha estado marcada por la victoria de Christopher Nolan en los Globos de Oro y los Critic Choice Awards 2024 como Mejor Director y Mejor Película, respectivamente. Asimismo, Pobres Criaturas ha obtenido reconocimiento por el protagónico de Emma Stone, quien además tiene créditos como productora de la película. En los festivales de cine, Pobres Criaturas de Yorgos Lantimos se alzó con el león de oro en el Festival de Venecia, mientras que Anatomía de una Caída de Justin Trett se llevó la palma de oro en el Festival de Canes, destacando el talento femenino en la dirección. Este año, Trett es la única mujer nominada a un Oscar en la categoría Mejor Dirección. Por otro lado, Martín Scorsese ha alcanzado un hito al convertirse en el cineasta vivo, con más nominaciones a la categoría de Mejor Dirección, superando a Steven Spielberg con sus nueve nominaciones. Los Asesinos de la Luna ha ganado el Globo de Oro a Mejor Actriz con Lily Gladstone, quien hizo historia al ser la primera nativa de ascendencia estadounidense en ser nominada al Oscar. Para ti, ¿quién crees que gana el premio a Mejor Película? Gracias por ver el video.